Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Daniela y en este video les tengo el reto de 30 días utilizando únicamente 20 prendas de ropa, incluyendo accesorios como bolsas o zapatos. Extrañaba muchísimo hacer este tipo de videos, no sé si se acuerden los que me siguen desde hace tiempo, que uno de mis primeros videos fue también un capsule wardrobe, pero esa vez utilicé únicamente 10 prendas e hice como 16 outfits. Entonces, bueno, este video es muy parecido, pero esta vez voy a estar utilizando prendas diferentes y va a ser por 30 días, van a ser 30 outfits diferentes utilizando solamente esto. Y bueno, en el reto anterior no estaba contando ni zapatos ni accesorios, pero aquí sí están contando. Antes que nada los invito a suscribirse si es que aún no se han suscrito y activen la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito cada vez que yo suba un video. Y bueno, también los invito a seguirme en mi Instagram, estoy como teodanielagalván en Instagram, también me encuentran en Facebook, en TikTok, etc. Y bueno, vayan a seguirme muchísimo a Instagram porque allí les voy a estar enseñando diariamente qué outfit voy a elegir de los que vamos a armar con estas prendas, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a enseñar cada una de las prendas y estén súper pendientes de los reels que les voy a estar compartiendo en Instagram todos los días hasta que se cumpla el reto de 30 días. Tomen en cuenta que dentro de estos 30 días va a ser mi cumpleaños. Entonces, voy a estar utilizando también prendas de aquí, de este rack que ya tengo organizado. Y bueno, vamos a ver rápidamente las prendas que elegí. Lo primero que elegí fue esta camiseta con este mensaje en color rojo, me gusta muchísimo, es tipo crop top. Y pues bueno, creo que le puede dar muchísimo jugo a los outfits. Luego está esta camisa de lino que también es como un poquito crop. Y me gusta muchísimo, es una tela que me encanta, es súper fresca y además para el calor que está haciendo en estos días es ideal. También tengo este crop top negro, pues este es muy simple. Por supuesto no pueden faltar en mí las playeras de rayas, soy absolutamente fan de las playeras de rayas, creo que no tengo suficientes aún. Una camiseta básica, así de estas sueltitas blancas. Luego también tengo este blazer que me encanta, me encanta el color. Creo que casi nunca uso demasiados colores. Últimamente estoy empezando a utilizar más. Este blazer le da un toque de color bastante bueno a los outfits. También tengo este suéter. Es un poquito más grueso y creo que va a funcionar muy bien por si llueve o algo así. También tengo esta sudadera que me encanta, es súper súper suave y es delgadita. Es una de mis sudaderas favoritas. También voy a utilizar este vestido que me encanta, me encantan los estampados alunares, creo que también los que me conocen pueden ver que utilizo muchísimo este estampado, me encanta. Y bueno, este vestido es ideal, es corto y bueno, ya lo van a ver. También tenemos esta chamarra de mezclilla que bueno, es súper súper básica, no tiene ningún detalle absolutamente. Una faldita negra, que me gusta mucho. También voy a usar esta blusa lencera que pues es muy fresca y es muy ligerita. Y de pantalones únicamente voy a utilizar este negro, pues que es básico, no tiene ningún detalle. Y también unos jeans azules, estos son unos mom jeans y bueno, estos sí tienen este detalle de rotos en las rodillas. Pero bueno, igual para darle un poquito de locura a los outfits, que como ven van a ser outfits súper básicos. Porque bueno, los colores son muy neutros y tal, creo que me encantan. En accesorios, pues únicamente voy a estar utilizando un cinturón negro, este bolsito y este otro bolso pequeño. Y bueno, la verdad es que de repente también voy a estar utilizando una de mis mochilas. Elegí esta porque bueno, ya tengo muchísimas ganas de utilizar más color. Y en cuanto a zapatos voy a estar utilizando mis imparables Air Force One. También estas alpargatas que son súper, 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 súper cómodas, o sea, me encantan. Y también unos botines negros que van a combinar con todo. Y bueno, como ven son súper poquitas prendas, o bueno, para mí son poquitas porque estoy acostumbrada a utilizar muchas más prendas en un mes. Pero bueno, este es un reto y me gustan este tipo de retos. Así que no se olviden que todos los outfits se los voy a estar subiendo diariamente en mi Instagram para que vayan a seguirme por allá. Creo que este reto va a ser súper útil, sobre todo para dejar de comprar ropa pensando que de repente no tienes nada que ponerte. Como les decía, dentro de estos 30 días va a ser mi cumpleaños, así que de aquí tendrá que salir el outfit. Así que deseenme suerte. Déjenme sus comentarios y si se unen a este reto conmigo, etiquétenme en sus fotos en Instagram para verlos, para conocernos. Y bueno, me encantará saber qué outfits hacen ustedes. Déjenle un súper, súper like a este video. Y cuéntenme abajo en los comentarios si les gustaría ver más videos de este tipo, ¿ok? ¡Nos vemos!